Muchísimas gracias, Yanni. Si el robo de salarios es un crimen que sigue creciendo en el condado de San Diego, un nuevo estudio revela que tan común es esta práctica ilegal por parte de algunos empleadores. Más común de lo que nos gustaría, René, Dayan López habló con expertos para conocer de qué manera se llevan a cabo estos robos y cómo evitar ser una víctima más. Buenas noches, Dayan. Buenas noches, Verónica y René. Así es, mil millones de dólares son robados cada año de trabajadores aquí en San Diego. Y este tipo de robo se ve de varias formas. Veamos. Un día nos dijeron que el pago venía tarde. Las últimas tres quincenas o cuatro ya nunca llegó el pago. Él trabajó por dos meses sin recibir un sueldo. Y no es el único. 60 de sus compañeros de trabajo también por meses se les prometía un pago, pero nunca llegó. Es uno de miles de trabajadores que sufren por robo de sueldo en San Diego. No me pagaban el tiempo. Me cortaban el horario de almuerzo y me quitaban mis propinas. Cada año en California los empleadores roban cerca de 2 mil millones de dólares de trabajadores solo por violaciones al salario mínimo, de acuerdo al Instituto de Política Económica. Hay muchas formas de robo de sueldo. Que no pagaron el sueldo mínimo, que no pagaron todas las horas, que no pagaron el tiempo extra. Y un nuevo estudio, Unpaid and Unaware, reveló que el 87% de los trabajadores encuestados sufrieron robo de salario en algún momento durante los últimos 12 meses. Hace la mitad, 49% de los participantes no solo ha experimentado robo de sueldo una vez o dos veces, pero frecuentemente. Es un crimen que la Fiscalía asegura ha ido en aumento. Es algo que ha sido frecuente. Existe en distintas industrias, pero es algo que las autoridades vigilan con más atención hoy en día. Desde que inició la unidad de justicia en el lugar de trabajo en 2021, la Fiscalía ha hecho 100 investigaciones de robo de salario en el Condado de San Diego, aunque la mayoría de los robos no son reportados. Y es un crimen que desafortunadamente afecta a la mayoría de los mexicanos, latinos, aquí en el Condado de San Diego, porque a un trabajador no sabe que tiene sus derechos. En la última década se han registrado miles de reclamos de salarios no pagados, por lo que los expertos recomiendan tomar precauciones. Tomar notas, tú personalmente, de los días que has trabajado, las fechas donde te han interrumpido tus descansos, el overtime que no te han pagado. Si usted ha sufrido por robo de salario, sin importar su estatus migratorio, usted puede recibir ayuda. Una forma de hacerlo es a través del Center on Policy Initiative. Eso es todo de mi parte. Regreso con ustedes. Información súper valiosa. Muchísimas gracias.